Música 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 Arr, que pasa pirotas, muy buenas Bueno, acá estamos en Bleach Survival Games Y estamos con Mr.Crasp 20 En... La leyenda era cierta Y... para que estamos con Mr.Crasp 25, que no, no estoy para pasármela bien y... y eso No, no, estamos acá para... No, mentira, estamos acá para hablar del canal MIRK GAMERS A ver, explico un poquito. Vamos a empezar a hablar Eh, sobre que MIRK GAMERS va a ser un canal entre Joy Nignema y a continuación Vamos a elegir Kit Yo voy a elegir Kit y Nignema Y, eh, bueno, ahora Vamos a estar un poco nerviosos Vamos a empezar la partida Vamos a... Atrás tuyo, a donde vamos ¿Para dónde vamos? Atrás tuyo Está la aldea por ahí Está, atrás mío Entonces, esto es así El... MIRK GAMERS va a ser... Va a tratar sobre un canal entre Joy Nignema Que... los dos vamos a ser los dueños Pero yo voy a ser como el gerente general Sí, el... O sea, yo puedo... yo... El tema es que yo voy a subir videos Personales también O sea, yo voy a subir videos personales Tipo los que yo quiera Y Nignema va a subir Eh... de... o sea Y Nignema va a subir solamente videos conmigo Claro Yo voy a subir... O sea, en la mayoría de los videos Van a ser Joy Nignema los dos puntos Pero... también... Eh... pero también yo voy a poder subir algún que otro video Eh... yo solo Jugando yo solo Y el contenido básicamente que va a tener ese canal Va a ser de... Juegos... por ejemplo Como puede ser League of Legends Eh... yo capaz que suba algún otro video De algún FPS Por ejemplo Como puede ser el Battlefield Eh... o algún otro Y también va a tener... eh... contenido de... 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 de Minecraft, ¿no? Claro, y de... Vortal en cooperativo Eso Y... ta... básicamente es eso, ¿no? Si... eh... y bueno Y hablando de Portal... Me acaban de matar Y hablando de Portal en cooperativo Voy a aspectear a MrCrepo25 Y hablando de Portal en cooperativo Les quería informar que... Voy a subir... Portal a mi canal Esto ya es tema de mi canal No es tema de MIRGAMERS Eh... me voy a pasar el Portal 1 Seguramente el miércoles Tienen el primer episodio Y el viernes tienen... En el final del... Orfanato Y... no sé... Hay uno que es medio hacker Una cosa rara Pero está por acá... Se echando mail... Me da un poco de miedo No se estaba corriendo tipo súper rápido Uy... súper rápido Y bueno... yo tenía pociones de Speed 2 Puede ser eso No sé... ¿Querés jugar otra vez? Yo me morí... Y estoy aburrido... Sí... Listo... Así que... Espera... Espectíame porque... Voy a hacer una kill súper... Boom... ¿Está? Boom nena... A ver... pero... Y mientras voy a seguir hablando de una cosa... Eh... En el canal... Y... lo que queremos en verdad... Es como juntar... Muchas veces lo que pasa es que... Hablamos los dos... Mucho mejor... Los dos juntos... Eh... Entonces estamos intentando juntar... Nos soltamos más... Esas dos cualidades... Esas dos cualidades... Ahí va... Entonces... La idea... Es que... Eh... Podamos juntar... Juntarnos... Y hablar... Lo que pasa es que para juntarnos muchas veces es complicado... Por la diferencia de horarios que tenemos... Yo hay veces que... Te aviso que es la misma hora... Que puedo... O sea... En Uruguay y en Argentina es la misma... No... pero digo... Diferencia... Diferencia de horarios en... En... En términos de... Ah... A ver... Yo... Algunos días puedo... Otros días no puedo... Entonces... Eh... Lo que va a tener malo... Un poco ese canal... Que no... A ver... Malo no es... Pero digo... Lo que van a anotar... Si es que lo ven... Es que... Mucho contenido... Muy seguido... No va a tener... Va a ser más... Tipo... Splash... A ver... Una vez a cada tanto... A cada tanto... Para... Tampoco ves que... Una vez a cada mes... Si no... Una vez a cada semana... Un video... Y nunca más... Y bueno... Eso era lo que quería mencionar... Esto es lo que quería mencionar... Yo sé si está... Es que sigo esperando... Tu... Tu... Te sigo... 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 No era uno... No era uno... Pero creo que tenía fila en la espada... Entonces... Eso era todo lo que teníamos que comentar... Sí, pero yo quiero jugar otra. Bueno, entonces sí, vamos a jugar otra. Vale, tío. Yo quiero rescatar, o sea, rescatate. Quiero rescatar una cosa de la que dijo Crespo. Que lo que dijiste sobre que cuando yo estoy con vos, hablo mejor y me suelto más. Y eso es verdad, porque yo no hablo, o sea, en los videos hablo de una forma, o sea, y a veces creo que hasta digo boludeces formales, o sea, hablo como, no de manera coloquial, sino de manera formal. 4-1. 4-1, sí. Y con Crespo hablo distinto, o sea, yo no entiendo. Pero es mi ser. Es una cosa loca, loca. Sí, sí. Re crazy. Yo te contagio mi, mi, incoherencia. Sí. Tu incoherencia. Y... ¿Sabés lo que tengo ganas de hacer? Dime tú. Un... Un mapa de parkour, eh... Yo y Nimaí tipo peleándonos y todo, o sea, medio raro. O sea, hicimos eso. No, pero tengo pila de ganas de hacerlo, tipo, en un mapa, tipo, no sé. Bueno, ya tienen uno. Spam gratis. Eh, de Mark Cox, que nos hizo. Eh, está buenísimo, media hora dura el video y supuestamente era un mapa de 10 minutos, pero claro, nos falta un brazo y... Tenemos, claro, tenemos problemas psicólogos motrices y mentalismo. Y mentalismo. Mentalismo. Vamos a empezar, bueno, después, otra cosa. Sobre portal, me compré portal y me voy a pasar en el canal portal 1 y portal 2. Otra es tuyo, eh? Sí. Eh, creo que esto ya lo dije, estoy re cliriótico. A ver, me voy a pasar portal 1. ¿Qué tipo de enfermedades es esa que mencionar? Eh, cuando sos viejo y te empezás a olvidar las cosas. Que, no sé, lo que hiciste antes. Explorosis. Explorosis inmúltiples. Eh... Eh, creo que me van a matar. Ni empezó la partida y ya se muere. Guau, guau, guau. Bueno. Ya me mataron. No, bueno. Está, pero te voy a, te voy a, te voy a, expectear. Expecteame la vida. De que tema. Ok, ¿quién te sigue? Está, estaba mencionando lo de portal y de multiplayer. Sí, hasta que me te rompiste. Bueno, que básicamente... No, de multiplayer, no, de single player. Que voy a subir a mi canal. Porque me compré portal. Uy, espada de madera. De piedra, de... Me compré portal y me voy a pasar en el canal portal 1 y portal 2. El miércoles, si todo sale bien. Digo, si todo sale bien. Repito, si todo sale bien. Eh... Si todo sale bien. Sí. No, pero lo quiero dejar bien claro. Si todo sale bien. Si todo, para, para, para. ¿Era si todo sale bien? Sí, sí, si todo sale bien. Bueno, sí. ¿Y si todo sale mal? Y si todo sale mal, no tienen portal el miércoles. Pero si todo sale bien, tienen portal el miércoles. ¿Y cómo sería si todo sale bien? Y si todo sale bien, si me da el tiempo para grabarlo, editarlo y subirlo. ¿Y si todo sale mal, cómo sería? Que no tengo tiempo ni para grabarlo, editarlo o subirlo. ¿Y cómo sería... Uy, sí. Y cómo sería si todo está mal, si todo sale mal? Ghibi, ghibi. Ah, no me avisaste de este. ¿Y cómo sería full? Faysays, taquile. Faysays, taquile. Hay hackers en este ser. Bueno, básicamente ya está el video. Bastante interesante. Y sí, obviamente no es un gameplay, es más información de MIRGAMERS. Información del canal. Información del canal. Creo que ese fue tu último video en el que organizaste el canal. Ya está. Portal 1 y Portal 2 próximamente en el canal. El miércoles Portal 1. El viernes termino el mapa del orfanato. Nuevo canal de MIRGAMERS. Orfanato. 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 Nuevo canal de MIRGAMERS con MrKrepo25. Y nada, los veo en la prueba. Voy en el siguiente video. Chau. Adiós. No, era chau. No, acá no tenés que saludar como en tu canal. Tenés que saludar como se saluda acá. Chau. No, nada no tenés que saludar como en tu canal.